Ya a estas alturas, de la manera que está el campeonato, también uno como cuerpo técnico lo hemos hablado. Lo que uno quiere es que el grupo llegue bien a la fase final y no arriesgar jugadores que por ahí tienen algún tipo de molestia o pueda haber recaídas. Entonces creo que todas esas situaciones uno las va analizando. Traíamos a Brian Lemus con una molestia en algunas semanas, no es grave, pero al final sí es una molestia, es una pequeña micro ruptura fibrilar. Entonces una cancha como la de Malacateco no creo que sea conveniente arriesgarlo, más en la fase que estamos. Lo queremos recuperar bien, que recupere esos brillos, esa manera con la que vino al equipo. Lo de Kénel Gutiérrez también que salió con una inflamación de rodilla el partido contra Shinabajul por el sobresfuerzo. No trabajó los primeros días de la semana y bueno, estamos evaluando qué tan beneficioso sale arriesgarlo ya con esta parte final. Entonces teniendo también tres partidos por delante, el miércoles aquí Cobán y el sábado en Antigua. Entonces son dos jugadores que yo posiblemente no los lleve a Malacateco. Está el caso de William Cardoza también, que lamentablemente se había recuperado. Estábamos muy contentos con él y hoy de la otra pierna se volvió a recargar. Entonces estamos preocupados porque a lo largo del torneo lo han seguido las lesiones musculares y lo volvemos a perder de vuelta, lamentablemente no lo vamos a tener. Y el caso de Johnny Barrios que como algunos del equipo o me pasó a mí, la influenza le dejó secuelas. Y claro, yo creo que como mencionas, los partidos son cerrados y cuando los partidos son cerrados es importante la táctica fija para lograr abrirlos. Nosotros contra Shinabajul y contra el mismo municipal de visita tuvimos muchas ocasiones para poder aprovecharla. Y hemos trabajado en base a eso. Trabajamos siempre la táctica fija. A veces sí salimos molestos porque creo que de alguna manera tenemos que cobrar mejor. A partir de ahí, de cobrar mejor, las posibilidades se pueden dar de cara al arco. Y algo que extrañamos del torneo pasado es eso. Le sacamos mucho provecho a la táctica fija, cosa que este torneo no hemos logrado hacer y hay que mejorar. En primer lugar, el malacateco que nosotros vamos a encontrar en casa es totalmente diferente. Recupera a sus tres centrales de la línea atrás, recupera a Durban Reyes, recupera al colombiano Morenito Córdoba que juega en la banda. O sea, es totalmente un equipo diferente. Un equipo ya con todas sus piezas. Y un equipo que de local tiene otro tipo de propuesta, donde sabemos y conocemos el trabajo del profe Claverí, que le gusta siempre un equipo que salga con la pelota, que le gusta mucho el pase corto, el juego combinativo, tratar de llegar con mucha gente al arco contrario. Sabemos sus fortalezas, también sabemos sus debilidades. Por ahí sabemos, en la táctica fija les cuesta bastante a ellos, no tienen gente muy grande. Y es una cuestión a aprovechar. Pero sí, yo creo que más margen de preparación nos da, por ejemplo, el partido que ellos tuvieron contra Iztapa, de local. Y de ahí lo que se ha venido haciendo, las circunstancias, que también un rival se que con hoy jugadores, no te da como que un parámetro para ver qué puede servir. Lo vi el partido, pero no puedo basarme en eso cuando sé que de local el equipo juega de otra manera.